Gracias por ver el video. La máquina, la máquina, el rey del bajo, saludo de la máquina destructora. Ok, ok, todo listo, todo listo, todo preparado, muy buenas tardes, amigos nuestros. Estamos totalmente ya transmitiendo a través de la Rancón Puebla. Muy buenas tardes, amigos nuestros, todo listo ya, bienvenidos en este su programa. Estamos comenzando, muy buenas tardes. ¡Todo listo ya! Sonido, la máquina destructora, es otro rollo. Bueno, amigos nuestros, hoy vamos a comenzar totalmente, poco a poquito, de abajo hacia arriba. Sí, señor, como de costumbre, amigos nuestros, hoy, en este su programa, a través de la Rancón Puebla, lo que te activa. Muy buenas tardes. Estamos comenzando. Transmisión. Bienvenidos. Saludo de la máquina destructora. Todo listo, amigos nuestros, bienvenidos. Bueno, pues ya están llegando los primeros saludos, dice, saludo para mi compa, creo que sí. Ahí va el cordón, saludo para el famoso Jordi. Saludo para los ángeles del invierno, malandro, las feras de todo el tocino. En esta ocasión, el famoso Mocotes, que ya nos acompaña. Sí, señor, para la banda de los reyes, la paz. El famoso Jordi, ya sintetizándonos. Para los famosos Gasper, sí, señor, que ya nos están acompañando. El famoso Galán, Banco Real Salud, muy imprescindible para todos ellos, los famosos Gasper, hoy en su programa. Amigos nuestros, todo listo, todo preparado, bienvenidos, señoras y señores. Bueno, pues vamos a comenzar totalmente con el primer tema en esta ocasión, para bailarlo, para gozarlo, la noche de hoy. Bailamos. Así comenzamos, buenas tardes. Cumbia de Cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Ya reportándose el diseñor. Sonido, la máquina destructora. La mano de la 5 de mayo. Ese famoso pulquino. El Cuxi. El Tudis y el Fer. Ya se reportan el niño Chapis. El Pibri y el Coco. Sonido, la máquina destructora. Es 8 de mayo. Así comenzamos. Mira que chula la guitarra. Ese famoso Quillas. Que no ha podido ver. ¿Quién es Chiquichón? Es datado para el famoso Quillas. Que no ha podido vender un helado. Entre ganas compadre dice. Sonido, la máquina destructora. Es 8 de mayo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Hueva! ¡Sambores! ¡Sambores! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Bien Chiquichón! ¡Sambores! ¡Sambores! ¡Grupo Mijes! ¡Saluda! ¡Upa, upa! ¡Mira qué bonitos tambores! ¡Sambores! ¡Qué bonito tema esta tarde! ¡Saludo para Doña Juliana y Adriana. ¡Ya lo están sintonizando! ¡La banda de Nuevo Laredo! ¡A cordial saludo! Sonido de la máquina destructora. ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Eres los amores! ¡Cumbia! ¡A mi amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Trupo Mijes! ¡Te saluda! ¡Upa, upa! ¡Éxito! ¡Ya se reportan Luis Ayjano, los bailarines Plus! ¡Para mi compadre Samor Zamara! ¡Productorio Rosetti! ¡Sonido! ¡La máquina destructora! ¡Es más o menos! ¡Saludos desde Guamante, la Naciana! ¡Sí, señor! ¡La banda que ya está reportando! ¡Para el paño Banderas! ¡Y toda la familia Huerta! ¡Gutierrez! ¡La banda de nuestra blanca Puebla! ¡Ya se reporta, sí, señor! ¡Toda la banda de los pintas! ¡Toda la banda de la República Mexicana! ¡Sonido! ¡La máquina destructora! ¡Es otro rollo! ¡Mírala por día, 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 día! ¡Al juez! ¡Este es un tema de éxito! ¡Así iniciamos, buenas tardes! ¡Saludo para el famoso Muñoz! ¡Ese es Grappi! ¡La banda de la Bosa Puebla! ¡Adiós! 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 ¡La Máquina! ¡La Máquina destructora! ¡La banda de los intrépidos forever! ¡Mira qué sabor dice! ¡La Máquina destructora! ¡Se reporta la banda de los intrépidos forever! ¡La banda de Veracruz! ¡Con la Rafa Puebla, sí, señor! ¡Buenas tardes! ¡Así iniciamos! ¡Toda la familia es una! ¡Eso es! ¡La banda de Nuevo León, Laredo! ¡La cumbia mexicana! ¡El famoso Yuca! ¡La Jumba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suelven los papones! ¡Avila, vos! ¿Qué pasó? ¡Trupo Míguez te saluda! ¡La Máquina! ¡Chucho Míguez Miguel Víguez! ¡Y que asesora Piggy! ¡Ya reportándose! ¡Para la Máquina! ¡Para la Máquina! ¡Mira cómo dice! ¡Saludos para David! ¡Desde Caclón, Veracruz! ¡Sonido! ¡La Máquina Destructora! ¡Es otro rollo! ¡Se pagoniza! ¡Miria con chiquichá! ¡Huecuela! ¡Miria con chiquichá! ¡Mira! 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 ¡Mira qué sabor! ¡Perros de guerra! La banda de Peaca, Barrio de San Martín, ya los ha sido diciendo. Todos los perros de guerra, y se dejamos. Sonido, la máquina destructora. Es más mayor, no. ¡Lleguen chiquillas abrazos! ¡Se ven cumbias en todo pingo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabroso! ¡Lleguen chiquichá, nueva! ¡Saludos de pensión y espera! ¡Toda la familia Saldaña! ¡Sí señor! ¡Oye con el señor bien perrón! Sonido, la máquina destructora. Es más mayor, no. ¡Lleguen chiquilla dice! ¡Queremos saludar a los trabajadores! ¡Qué deciciar! Lleguen, que ya nos acompaña, sí señor, de los trabajadores que ya están en chinga totalmente trabajando. Dice para sonido, disco móvil pega. Sí señor, que ya nos está acompañando. La banda del progreso. Allá se goza, sí señor, donde se baila y se goza. ¡Avanzamos hoy! Sonido, la máquina destructora Es otro rollo Comenzamos señores y señores, que bonito Saludos de ese para el famoso tiburón y los budas De la libertad que ya nos acompaña en esta ocasión Bueno mis amigos, comenzamos totalmente de abajo hacia arriba, que bonito Con la buena música, la buena candela, el buen sabor, si señor Sonido, la máquina destructora Bueno mis señores y señores, avanzamos con más música en este programa Creo que sí, para saludar muy especial para el barrio 5 Mi compadre el famoso Mano, si señor, el Yoni Y el mito de San José, Ciudad de México Un saludo para el famoso Yoni Creo que sí, hay un cordial saludo muy especial para todos ellos Mi compadre el famoso Mano, donde estaremos Nada más y nada menos, el 21 de octubre Si señor, en los 15 años, van unos 15 años de la festejada por supuesto Ahorita vamos a mandar el cordial saludo muy especial para todos ellos Para mi compadre el Mano, padrino de sonido Allá estaremos trabajando con ellos Totalmente este 21, 21 de octubre Si señor, con mi compadre Nada más y nada menos, sonido Stereo Mix Allá, allá nos vemos con mi compadrito Salido Stereo Mix La máquina de estructura, servidor E invita el barrio 5 Mi compadre Valo, si señor, 21 de octubre Así es que damas y caballeros Vamos a continuar con más música sabrosa Para seguir bailando, seguir gozando En este programa, señoras y señores Así es, vamos a escuchar este tema Sabroso, a cargo del rey de los éxitos Allá en Nueva York Para saludar a mi compadre El famoso sonido de remoto El famoso Wormix Allá, allá Bailamos Sonido de la máquina de estructura Cumbia con chiquichá Cumbia Viene chiquichá, sabroso Se llama la cumbia en los perrocarriles Con todo el sabor y la calmeda Vamos a bailar Cumbia 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 con chiquichá Cumbia Viene para el famoso Marcos La mano de San Martín de Otaño Levanta la mano cuando escuchas cumbia hueva El rey del bajo Mira que sabor Saludos dice para el famoso digno Los traviesos Si señor De las 116 clases para Guerrero Ya nos acompañan Esos famosos guerreros La máquina La máquina Destructora Mira que chulo Lorca en ese grisal Para el famoso Marcos Cumbia Desde la ciudad de México Cumbia Cumbia Mira que sabor Saludos para los famosos chiles La tripona El chuchi Este famoso huerco Vamos a estar escuchando Si señor La mano del campamento 2 De octubre Saludos La máquina Destructora Es otro rollo Mira que sabor Cumbia Cumbia con chiquichá Nueva Chicas periosejadas Chicas y corazones incorregibles De la modelo Saludos La máquina Para que lo bailes Para que lo escuches Para que lo bailes Mira que sabor Esa tarde Saludos para mi Quédate Colombia Y quédate Sonidera Para mi compadre Sonido Optimus Si señor Adiós Amor 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 Sonido La máquina Destructora Escucha Sonida Hueva Tiene chiquichá Cumbia con chiquichá Nueva Tiene más a vos A mi semana Para la famosa Avenida Y las chicas Pelea Esta tarde Saludos para mi compadre Chaparro Ya presente Si señor La mano de Chaco Estado de México Tiene chiquichá Cumbia 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 Así bailamos Nosotros Oyecitas Ya se hace reír Las voy a estacionar Y casperea Con la máquina Destructora Ya se viene a reportar La bombosa Evelyn Gabi Diana Sony Angie Y las que faltaron Guapac La presente Oye y siempre Cumbia Sonido La máquina Destructora Sabroso Cumbia Mi compadre Sonido Terremoto Allá en New York Es el Guarix Y el Globix Allá Todos los piratas De San Cristóbal De Puntla Si señor Los conocen Reines La presente La máquina Destructora Una cumbia Sabrosa Vida la cumbia Dos perros Corrines Saludos desde mi mujer La Pama Dice Anónimos Junior Si señor Que nos está Acompañando En esta ocasión Damas y compañeros Donde bueno Estamos totalmente Comenzando la transmisión De este viernes Amigos nuestros Sonido Sonido La máquina Destructora El rey Del bajo La máquina Destructora Que bonito Todos los caballeros Fuemos para invitarlos Nada más y nada menos Este 21 de octubre Allá nos vemos Invita a mi compadre El famoso balo En los 15 años De la festejada Anacare 15 años Allá estaremos trabajando Invita a sus padrinos Nada más y nada menos De música El famoso balo El barrio 5 Allá nos vemos En los 15 años De Anacare Todo confirmado Señoras y señores 21 de octubre Hablamos Amor Les saludamos Nada muy especial Dice para los Lunáticos Forever Desde Guamantra La Escala Para la banda de arquetos Lo dice el famoso Dino Saludos Dice para Muy especial Creo que si Para los piratas De San Cristóbal De Buen Mucla Si señor Los famosos Raiders Ya presentes En esta tarde Sonido La Máquina Destructora Es otro rollo Mira que bonito tema Si señor Recordando Los éxitos Totalmente Que hicieron Historia En el movimiento Solidero Queremos saludar Si señor A mis grandes amigos Del movimiento Solidero Cuál cordial saludo Muy necesito Para todos ellos Señoras y señores Vamos a la música Para bailar Para gozar Esta melodía Sabrosa Y llamada Titulada De esta manera Cumbia 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 Agüeis Agüeis Esto es un tema De éxito Cumbia Cumbia Vienen las guitarras Viene la candela Sabrosa Se llama La despedida De nuestro amor Vamos a gozar Cumbia 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 El rey del bajo Para el inalcanzable César Juárez Sonido Si señor Grupo Ken Nota Sonido para el famoso Joel Para Edgar Y el famoso Pochoro Para la Pini Adri Y esa nadie Sonido La máquina destructora Ahora es Ocho rollo Mira que chula la guitarra Cumbia 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 Y hace ya Para la despedida De nuestro amor Viene chiquichar Con funciones bases Cumbia La columna Saludo Mira que sabor Y dice Amor Amor Producción De los chicharitos Sin señor Mi compadre César Para todos los perros De guerra Sin señor Con los cubiazos Bien perrores Cumbia Cumbia Mira como dice Sonido La máquina destructora Es otro rollo Que sabor Dice cuando yo Con el mimario Nunca Bolinás Y mis hijos Mandarón Y una nueva banda Seguirán Sin señor Se llamarán Pachitos Locos El Choc y Pielo Peluso El caqui chato Para el chilaco El gallo Dribas Sin señor Lo dice el famoso Chupacábalas Toda la banda Sin señor Ya presente El famoso Pocoyo Tubalipi Tupacarito El famoso Barrigas Morros De la 26 Lo dice el famoso Chupacito Y su gran amor Nati Rockeros Chupacos De la BMC Peros y las pargas Plus Capi Luegos Ya presente Sonido La máquina destructora Es otro rollo Locos Peros del mal Lo dice el compaguetas Y todas las chicas Conocidas Sabroso La despedida De su amor Mira que sabor Cordial saludos Para el famoso Rock Sin señor Hasta Santa Clara Que está pintando Está en chinga Una flor La rosa Saludos Para la lena más hermosa Para avi Departes del tino Con mucho amor A Chupacábalas La Bella Sin señor Cumbia Cumbia Saludos Para la banda De los Minions Esta tarde Algo La máquina La máquina Destructora Mira que sabor Saludos Para producciones Efrax Mix Acordes Saludos Para mi compadre Sonido La máquina Destructora Un día con chiquichá Mueva Saludos De especial Bien preparada Ese famoso Casi Guapo Para el famoso Tío El capacho Si señor Desde la colonia La joya Iztacalda Hoy y siempre La máquina Destructora Organización Organización Chicos Morrison Atrás Martín Notaño Hoy Vaya Siempre Toda Vida Sonido La máquina Destructora Es otro Royo Hablamos Organización Si Y ya Y ya Los Acompaña Si señor Sonido La máquina Destructora Mira que sabor Saludos Para la banda Para la banda De concha Juan Con Cruz Todas las chicas Lleva Márcer La pequeña Maki La princesita Orfini Diris Si señor Y la Baposa Black Sonido La máquina Destructora Es otro Royo Cumbia 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 Oye La despedida De nuestro amor Y esa Cumbia Sabrosa Sí señor Un tema Que totalmente Bueno Todo un éxito Que fue todo un éxito Con el señor César Juárez Sí señor En este programa Ahora se la estamos Presentando Para la banda Que hoy nos acompaña Dice De Chilca Y un enano Con una meda En la mano Que decía Bandas unidas Y jamás destruidas Y con los equipos De la Morelos Chamacos de la Zaragoza La banda De la Chicoteca Chamacos de la BMC Hoy y siempre Con su padrino Sí señor En este programa ¡Avanzamos! La máquina Destructora Avilamor Amor Amor Es otro rollo Bueno mis amigos Avanzamos con más música Sabrosa Sí señor Para continuar bailando Y gozando En este programa Creo que sí Queremos saludar La famosa Everine La gente de Guamal De La Gascada La chica espera Como siempre Los incorregibles De La Morelos Ya presente con la máquina Muchas gracias Saludos Para mi esposa Y bueno Atentamente de su chaparro Sí señor Es parte de mi compadre Sí señor Que ya nos está acompañando Hermoso Mauricio Sonido La máquina La máquina Destructora Amigos Amigos nuestros No se les olvide Todos totalmente invitados Este 12 de agosto Festejando los 15 años De Gabriela Luna Hernández Invito a sus padrinos Amigos nuestros Así que vámonos con un tema Totalmente bien saldito del horno Para bailarlo Para gozarlo La tarde de hoy Cumbia 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 con chiquichá Cumbia 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 Mira como me gusta Este tema Sabroso para bailarlo El tema se llama Las arpas solideras Los nuevos soñadores Cumbia Cumbia con chiquichá Cumbia Vamos a bailar Vamos a ir a gozarlo Para mi compadre Vamos a un pelón Sí señor La madre San Felipe La máquina Ya presentes Mira que chulo Lógrino Con cumbia La máquina Destructora Destructora Ya se reporta Silvia López Sí señor Amigos 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 Bienes chiquichas Abrazo Toda la madre Chepos Desde Mexala Desde Mexala Esa tarde Abrazo Amigos 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 Bienes chiquichá Dice el saludo Para La famosa Azul Azul La presente Y de salud Para mi chaparrita Araceli López Del par del famoso Manuel Hoy aquí Siempre y toda la vida Sonido La máquina Destructora Miren el saludo Miren el sabor Miren el sabor Este famoso Juevix Allá en Nueva York Vale con sabor Sin señor Mi compadre Solís El número uno Allá en Nueva York Sabrazo Cumbia La máquina Destructora Miren el orden De ese cristal Llegaron desde las ciudades estrellas Locos Adams La banda del escena 5 Gracias Hoy y siempre Sonido La máquina Destructora Es más o rollo Cum, 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 cum Cumbia 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 con chiquichá Nueva Todas las bandas Son los 27 Chicas Perea Chicas Crazy Incorregibles Saborelos La máquina Destructora Saludos Desde el pueblo sabroso San Pedro Sin señor La banda de San Pedro Hoy y siempre La máquina Descumbia Dice saludos Para mi compadre Olivos 13 Toda la banda de San Pedro Sin señor Sonido La máquina Destructora Y esperen los vagos De la voce La máquina Destructora Miren como me gusta el trombón Todos los chamacos La banda de Cumbia Sera en la escala El famoso digno Reportándose Hoy con la máquina Destructora La banda de Cumbia Guerrero Adiós 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 Como goza mi compadre Sin señor José Vargas Sabroso Ese famoso Bueno El famoso El famoso El famoso El mayor Y sonido Terremoto Sonido La máquina Destructora Es Ojo rollo Saludos Para mi compadre Tomi Y apresenta Con la máquina La máquina Destructora Tema nuevo Disco Estero Cumbia Tiene cordia Salud Para mi compadre La Bala Ayer nos vemos El 12 de agosto Llama Hola Si señor Con la organización Ojo rojo Con Dice Salud Perú Para toda la banda Corracha Para Soy Nelly Claudia Y las que faltaron Hoy Dice El Sabor Venga para Mejado El famoso Picho Toda la banda De San Pedro Al Paco Agua Si señor El famoso Abuelo Ya presente La máquina Destructora Un día con chiquichá Mejueva Tiene sabor Saludos Para la nena Paqui Si señor Saludos Perú Para toda la banda Toda la banda Borracha Para Soy Jesús Con Mucho Amor Aguilar Tiene sabor Dice Para mi compadre Saludos Saludos Y el grupo De Bonsas Sin señor Los perdidos Es el Raúl Cepillo El negrito El paulo Para Y el Andri Sin señor Y el hijo Tiene sabor Dice La banda Real De Bonsa Hidalgo La máquina Destructora Saludos La máquina Destructora Cumbia Saludos Saludos El famoso Aquino Y su amor Sandy La máquina Destructora Se va Se va la cumbia De las almas Soledades Si señor Los buenos Soñadores Cumbia Sonido La máquina Destructora Es otro Mayor Cumbia Cumbia Saludos Que perro Dice Y un bebé Cumbia Para los perros De guerra Si señor Cumbia Cumbia Saludos Que recordemos Saludos Nos venimos Por las calles Mucho menos Por las avenidas Venimos A reportarnos Y que nos de la bienvenida Toda la mano Sabrosa Chamacos De la ADC Para el mercado El famoso Picho Y su amor Marisol Saludos 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 PNPC Creo que sí Esta tarde Para la banda Que nos está Acompañando Para el famoso Chuy Si señor Descanse en paz A cabrón Va a acordar Su nombre Para todos ellos Señoras y señores En este bonito programa Donde bueno Estamos totalmente Compensando Con la buena música El buen sabor Si señor Solo aquí En la racona TP Si señor Amigos nuestros Avanzamos Bienvenidos Sonido La máquina Destructora Avilamos Sonido La máquina Destructora 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 Sonido La máquina Destructora Es otro rollo Bueno mis amigos nuestros Los invitamos Este sábado Veintidós De julio Si señor En la poda Nada más y nada menos De una de mis Ahí ya estaremos Totalmente trabajando Con todos mis Aijados Veintidós De octubre Si señor Y bueno mis amigos Vámonos con más música Que en tiempos cortitos Así es que vamos a aprovecharlo Con los temas Sabrosos En esta ocasión Así es que Bailamos una cumbia Llamada Titulada De esta Cumbia Cumbia Vamos a gozar De más nuevo Disco estreno Si señor Se llama La cumbia De la cerradita Cumbia De chiquichá La cumbia Nueva Esta tarde señores De la chiquichá Sonido La máquina Destructora Para que loco Se vende los éxitos El famoso Bueno mix Allá un millón Si señor El rey del bar Toda la mano De la escalita La bella Si señor Esta tarde A reportarse Para toda la mano De los dieciséis Isclavo Cumbia Mira como dicen Toda la mano De Santa Fe Ya presente Saludos Esa es la vecina De Guerrero El famoso Bueno Saludos De compadre Sonido La máquina Destructora De Manuel José Saludos Saludos Para mucha Parrita Arceli López Con mucho Amorio De parte El famoso Manuel Los perros De guerra Esta tarde Sonido La máquina Destructora Mira que sabor Cumbia De la cerradita Mi compadre Camilo Iñola Si señor Saludos Mister Choki Amorio Saludos Para mi compadre Mister Choki Para mis amigos Los monstruos El sabor Ya no se acuerda Mi compadre Cumbia Mi compadre Kevin Morrido Mister Choki Ya no se acompaña Simón Simón S Cumbia 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 Casi lo sale Comadre Un saludo Para mi amor Sabios hermanos Salinas Esos putas De la maldita libertad Dicha yo Y sus pequeñas Toda la banda Cumbia Sonido La máquina Destructora Cumbia De la cerradita Sabroso Y compadre Sonido Morrido Ya presente Puro huevo Hueva Sonido Para las impresiones del sabor Para David Arjona El champú Es el famoso Pico Y el famoso Pico Y el famoso Pico Hoy y siempre Cumbia 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 Llora el acordeón Sabroso Mirá como llora el acordeón Toda la banda De los jacuaches Si señora Que en Canadá La acordeón Saludo Hasta Canadá La máquina La máquina La cerradita Mi compadre Semanolín Durán Si señor Esos chavacos Yamba Esta tarde La banda De Guapiesla Hoy y siempre apoyando a la magia Muchas gracias El rey del bajo Sonido La máquina Destructora Cumbia De la cerradita El sabor Toda la banda De Guapiesla Mis chicos Yamba Mira que sabor Dice Mira que ahí andamos En las paneles pintados Traviosos Si os llamamos Si señor Y saicados Estos famosos Traviosos Para el famoso Ligetino Para Ligetina Ese famoso Freddy La banda De la colonia Lázaro Clara Sonido La máquina Destructora Saludos Para Saludos para Contra incendios De Perote Ligetino Y compañero El famoso Chabelito El famoso Chabelito El teacher Allí en Carval Sonido La máquina Destructora Y la famosa M-Lit Sube 3 Así se escucha Despacito Todos los del alto Ya reportamos La máquina De Chico Tiene que sabor Mira para la organización Panchitos Locos M-Lit M-Lit El chiquiche Saboso Tiene que Especial Dice para La famosa Zulega M-Lit Mira que sabor Para esos Junios De la campe Ya presentes Perros de Guerra Oye Siempre con la máquina Saludos Dice para Mascoteras Toda la banda Que se reporta Esta parte Rosal Loca Venga para El famoso Maquino Amantes Forever El famoso Boitano Y la banda De los Amantes Forever Sonido La máquina Destructora Es M-Lit 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 Mira que sabor Mi compadre Mister Chucky La cordial Salud Compadre Salud Para los Champagos Desde Puebla Mi gente De Clasiela Peca Para el famoso Boicano Y los Amantes Forever Saboso M-Lit 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 Cumbia M-Lit 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 Gumbia De la Serranita Es el famoso хочется M-Lit M-Lit ¡Venido, sabroso, compadre! ¡Mirá que sabores! Con la organización del equipo de revolución Las Panas Unidas 27 Hoy las chivas pereas Sí señor, anunciándose Llegada con la máquina destructora ¡Qué bonito! Totalmente saludando poco a poquito Pues a toda la banda Que se viene a reportar En esta gran ocasión, amigos nuestros Pues avanzamos con más temitas Señoras y señores Hoy, a través de la Rácona Puebla ¡Bienvenidos! Amigos nuestros El rey del bafo Un conjunto que haría historia La sonora matancera Sonido, la máquina destructora Sonido, la máquina destructora Sonido, la máquina destructora La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... ¡Aquí! En este mundo Sonido, la máquina destructora Que mala es, que mala es, que cosa la lengua En este mundo hay una cosa muy mala Que mala es, que mala es, que cosa la lengua Nos queremos saludar muy bien, precioso, dice para todas las chicas pereanos, balados y corregibles de la Morelos Chicas Casey de Arrequetos Y los primos García Ya nos acompaña, sí señor Bueno mis amigos, continuamos totalmente con más música sabrosita Sí señor, queremos saludar muy bien, precioso, para el famoso Copete es la banda de la Lázaro Cárdenas Que hoy nos está acompañando, creo que sí, en este programa Vamos a bailar a continuación esta cupia, con sabor al hueva, sí señor Cumbia con chiquichá Vamos a bailar un tema nuevo Disco estero Para que lo goce el rey de los éxitos Ayer o ayer Para la barra de los clacuaches Y señor Cumbia Mira que sabor Todas chicas perea Palabras y corregidas enamorados Chicas crazy y tarjetos Hoy y siempre con la máquina Mira que sabor Para que alabase mi compadre Soy este reparto Cumbia Saludos bien perros Si señores bien chingos para Los angelitos De la perna Si señor La famosa Peñequita Y toda la banda De Toluca La banda clasera Sonido La máquina destructora Mira que sabor La cumbia de José Donales Mira que sabor Dice para mis niños de cristal Roca de la 16 La famosa Y la famosa Peca de Guamaca La bella La máquina destructora Te mandó a un disco Estrero Mira que sabor Si señor Ya se reporta Miguel Impita Y todo el barrio Cinco Guamaca Tlaxcala Correa del bajo Sonido La máquina destructora Es Correa Arriba con el hueta Te manda la mano Arriba con el hueta Besador Saludos bien perros Para los primos García Esas chicas pereas Chicas traes Y los panchinos Lobos Incorregibles Cumbia de José Donales Con el ritmo huepa Saludos bien perros Si señor Mira como dice La cumbia de José Donales Con el ritmo huepa Saludos bien perros Si señor Para mi compadre Mi cuñado Sonido Jandeo Ayer o ayer Cumbia 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 Otra vez Lo dice Como su nombre Cumbia Si señor La máquina destructora Cumbia de José Donales De Manuevo Disco totalmente Estreno Señoras y señores Para bailarlo Para gozarlo En este programa Tapas y caballeros Avanzamos Totalmente Con paz Música Sabrosa Para continuar Bailando Y gozando A través del aracón Lo que te pide Sonido La máquina destructora Que bonito Que bonito señoras y señores Dice para Saludos Dice para Pérez Star Para 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 Mar y Lupita Que ya nos están acompañando Dice un saludo Con mucho cariño Para Juan Y Manuel Si señor Para 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 Manuel Bernardino Si señor Dice su gran amor Amor Hoy en esta tarde Saludos para mi señor Padre, si señor El famoso Cavernas Atentamente el Chaparro, va a cordial saludo Dice para Ale Que ya nos está acompañando, si señor Para Aurora Con mucho amor, va a cordial saludo En especial, creo que si Dice saludos para los de la El 20 de diciembre Hoy diciembre, siguiéndote, si señor Va a cordial saludito, muchas gracias Y bueno, mis amigos nuestros Recuerden que el que, bueno, pues no llegue a salir Su saludito, lo puede volver a repetir Si señor, ya que bueno, pues se amontonan Bastantes saludos, creo que sí De esta nueva canción Vamos con música sabrosa Para gozar, para bailar esta melodía sabrosa Y amada titulada La cumbre de Buenachito Los bousos del sabor Sonido, la máquina Vamos a bailar Es otro rollo Cum, 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 cumbia Cumbia Mira como se llama Cumbre de Buenachito Cumbia con Chiquichá Nueva Viene con el saludo Dice para el famoso caballo El alejos Y la puñequita por never Angelito Cerreto La máquina Destructora Mira que sabor Como me gusta Ese órgano del sacrifán Dice para Lupita Bonroy Colpucho Sonido La máquina Destructora Sonido La máquina Destructora Chicas Perea Evelin Para Gabi A Giviana Sonico de Medi Y las que faltaron La dice la famosa Evelin Ya lo dice así señor Sonido La máquina Destructora Chicas Perea Esos incorregibles El amorero Para Arceli Manuel Con mucho amor Sonido La máquina Destructora Es otro rollo Cum, 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 cumbia 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 de los guarachitos Ay, güey Según empecé para el famoso pato La pato de San Felipe Hoy y siempre Hablamos El rey del pato La máquina La máquina Destructora Y la que sabore dice Los nomos de los monstruos Del sabor Chicas Señor Cum, 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 cumbia Cumbia Para el rey de los ejidos Es el convicto El convicto Dice tu nueva destrucción Venimos Chicas Señor De la actualidad Llegamos Niñas de cristal Así nos llamamos Chicas Señor Para mi niña Alma Sonido La máquina Destructora Es otro rollo Ya se reporta la mano De Zacatelgo Glascala Sin Señor El famoso booster La banda de Zacatelgo Glascala Saludo para Imos Que la quiere un chico Mi compadre Jesús Ay, güey Saludo para mi compadre Sonido Saludo Hasta el día Sonido La máquina De su hora Organización Venga Cesar Para Ana, May, Lupita El palo Barrio 5 Con la máquina De la celda Si Señor Lo dice Miguel Lupita A mi amor Y siempre con la máquina Muchas gracias La máquina Destructora Malditos traviesos De la 110 Hoy reportándose Con la máquina Destructora Si Señor Desde el copa Y el dinero Lo dice el vino Elis Scrappy Smokey Esa famosa Belli Y todos los que faltaron Toda la colonia de Rázaro Cárdenas Aquí siempre Hablamos Cumbia Cumbia Destructora Es Ocho Roño Y puro movimiento De cadena Los mozos del sabor Y Señor Corrientes Para mi compadre Adria Si Señor Ya nos acompaña Mi compadre Y guías de cristal La vida de los ojitos Bolitos Para que ver Mami La Cholita La famosa Peca Y siempre Adria Saboniza Sonido Callejero Hasta el Estado De México La cordial Saludo Adria Saboniza Cumbia Cumbia Sonido La máquina Destructora Es Ocho Roño La cordial Saludos Para mi compadre Javier Ya presente La máquina La máquina Destructora Y Señor Mi compadre Javier Hablamos Saboniza Cumbia Y Saigal Adria De cristal Lojitos Bolitos Pero presente Quiere salud Para los perros De guerra El sabor La máquina Destructora Dice por qué No hay energía Maya Decía que el mundo Desaparecería Si Señor Esta tarde La organización La seriense Para las chicas Perea Así se llamaría Para la famosa Evelyn Gaby Diana Y las que faltaron Como siempre Mi niñas Que bonito Reportándose Hoy en esta transmisión Totalmente Donde estamos de regreso A través de la Arracona Puebla Si Señor Recuerden Que los días Viernes Estamos totalmente Presentes Para que usted Mande un saludito Muy bien Felicita Para todos Ustedes Queridos Que nos acompañan En esta ocasión Avanchamos Sonido La máquina Destructora Bueno pues amigos nuestros Oye siempre con la máquina Estructura Si Señor Ya reportándose El famoso Seguetas Mi compadre Va con un saludito Muy especial Si no salen Sus saludos Pues vuélvanlos A mandar Amigo nuestro Para mi carnal El Beto El Motas Desde la colonia Río Blanco La banda Si Señor Ojos rojos Que nos están acompañando Dice Ya reportándose Las distintas Piratas Ay güey Si Señor Los ejecutivos De San Clemente Querétaro Salude Para la máquina Destructora Muchas gracias Para mi compadre El famoso El que ya nos está Acompañando Todos los taxistas Piratas Y ejecutivos De San Clemente Querétaro Va a acuerdar Salud Muy independiente Creo que si Amigos nuestros Y bueno mis amigos Vamos a la música Que tiempo es corto Así es Vamos a aprovecharlo Bailando y gozando Con ese tema Totalmente Para el rey De los éxitos Allá por Luis Nueva York El famoso Güero Vicks Y el Club Vicks Si Señor Cumbia Vamos a gozar El tema Se llama Bien Bailadito Para que lo goce El rey De los éxitos Cumbia Cumbia Ese famoso Club Vicks Cumbia Y el Club Vicks Ahí Cumbia Mira que bonito Bien Bailadito Bien Bailadito Solo dice para Tus cabezas Rapadas La banda La banda de las cabezas La banda de las cabezas Rapada La banda de Salman Del Lino Todos mis Aijados El próximo 22 de junio La banda Sonido de la voz En la banda de Sony Jesús Si Señor Allá nos vemos Para el único Jordi Si Señor La banda de la real Del bol de Pachuca Hidalgo Sonido La máquina Destructora ¿Qué rollo? Mi compadre Sonido Terremoto Lugiar El famoso Guero Vicks El Club Vicks Si Señor Mira que sabor Mi compadre Sonido Terremoto Si Señor Levanten las manos Con la máquina Destructora Es Sabroso Que bonito tema La cordial salud Para el rey De los éxitos El New York Es el Guero Vicks Con la voz Todas las familias Rojas Mi Señor Unos abuseros De Coraza Para el famoso Puser Y todos los chicos Jack La banda de Sacra Con la escala Si Señor Esta tarde Adiós Obvias Sonido La máquina Destructora Es otro rollo Sabroso Chicas Pérez Incorregibles El Amorero Sin Señor Pachitos Locos Toda la banda Unida Sin Señor La banda de la Chicoteca Los primos García La Máquina La Máquina Azul Chicos y Corazón El Rey Del Pajo Viene Chiquilla Todos los chapacos De la Zaragoza Como dice el famoso Manolo Con el famoso Visión Cocho Ocho Y el Chapaco Sin señores A tarde Toda la banda De la Chico Tenga Como dice Sonido La Máquina Destructora De la Chico Toda la banda Sí Señor Organización Peque Cesar La Pequeña Mayra Cárez Para Lupita Llevar Cinco Oye Siempre La Máquina Destructora Saludos Para el grupal Soñadores Cumbia Llevo Maclamella Sí Señor Esa tarde Organización Peque Cesar Ana May Lupita Barrio Mi compadre Barrio Todo el barrio Cinco Y su pequeño Baby Sí Señor La Máquina Destructora Cumbia Con el Huepa Con el Huepa Mira como dice Un corregible Se la pone Los Es el famoso Pocoyó Maquineros Corazón La Máquina Destructora Chicas Crazy La famosa Zuley Ya lo dice La Evelyn Sí Señor Sonido La Máquina Destructora Es otro Roño Mira que sabor Cumbia 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 Échale Candelo Brillos Mi compadre Sonido Carneo Allá Nueva York Organización Organización Chicas Esperamos Siempre La famosa Evelyn Cumbia Para AX Soni Letty Diana Claudia Una y dos Y las que faltaron Hablados Jamás destruidas Chamacos de la Salonza Y corregibles Los laborelos Chamacos de la PNC Noticias Hermoso Mandano Y apresente Hablado La Máquina Estrada Se favoriza La Máquina La Máquina Destructora ¡Sí, señor! ¡Se paraliza! ¡Una cumbia buena para corregir el metábal! ¡El rey del bajo! ¡Se va! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sonido de la máquina destructora ¡Qué bonito, señoras y señores! En esta ocasión, queremos saludar, dice, para el famoso Ioris El staff técnico de sonido M1 ¡A ver, colega, saludo! ¡Sí, señor! Que nos está acompañando el famoso Ioni Todo el staff técnico de mi compadre Sonido M1, ¿sí estamos bien? ¡A ver, colega, saludo! Señoras y señores Y bueno, pues el que nos da un saludo Lo puede volver a mandar ¡Sí, señor! Para que salga el saludito Ya ven que bueno, pues tantos y tantos saluditos que llegan Amigos nuestros, pues no se da tiempo de leerlos Así que señoras y señores Vamos a continuar con más música Casi llegando a la recta final Sonido, la máquina destructora Es otro rollo Y bueno, mis amigos, continuamos con más música Creo que sí, amigos nuestros Para continuar, pues totalmente bailando Gozando en este maravilloso programa Señoras y señores Vamos a enviar otra melodía Que como me gusta, como me encanta Para dedicarse a la universidad, creo que sí A todos mis grandes amigos que hoy Bueno, se están acompañando Nada más y nada menos La banda maquinera que hoy Se está reportando en este sitio, en este lugar Recuerden que bueno, pues estaremos totalmente presente Allá en unos 15 años, este 12 de agosto Con la gente de La Panchito Villa Nada más y nada menos Allá estaremos totalmente trabajando Invitan sus padrinos Señoras y señores Nada más y nada menos Los 15 años de Gabriela Luna Hernández La gente de La Panchito Villa Allá estaremos totalmente trabajando Señoras y señores Amigos nuestros Vamos a la música Totalmente bueno Pues ya casi Llegando a la recta final De este maravilloso programa Amigos nuestros Así sé Vamos a continuar Con un tema Totalmente sabroso Para dedicárselo Nada más y nada menos A la gente huepera Que nos acompaña Sí señor En este programa Bailamos una cumbia Cumbia El rey del paso Vamos a bailar Con cumbia Mira se llama La cumbia del tambor maquinero Tiene el estilo hueva Vamos a bailar Cumbia del tambor La cumbia La famosa Eveline Dice ya la puta De aquel cerro Hay un pavaro Siéntese todos Que han llegado Sí señor Que son los chicos más pesados Llegaron Luis Ayjadas Chicas Perea Chicas Crescindillas Y corazón Chicas relegadas Sí señor Organizaciones Los paladros El favor Los dos Primo García Y los incorregibles El abonero Cumbia del tambor ¿Cómo dicen? Cumbia del tambor Cumbia del tambor Cumbia del tambor Donnie del tambor Chiquichá Cumbia del tambor Esa es la palabra Allá trabajó Pacitos Buenos De la Tese Ligas Diamante Lanita del tambor Y el famoso Chelfos Don Luca La bella presente Hoy dice La maquina Sonido, la máquina destructora Aferroya Cum, 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 cumbia Ritmo y sabor ¡Viene, Chiquichá! ¡Sobreza! ¡Viene, Chiquichá! ¡Viene, Chiquichá! ¡Viene, Chiquichá! ¡Viene, Chiquichá! ¡Viene, Chiquichá! ¡Viene, Chiquichá! ¡Ahora! Organización de que cesar Para bailar, Lupita Hoy es siempre la máquina destructora ¡Viene, Chiquichá! ¡Allá nos vemos al 21 de octubre! ¡Espira el famoso paro Mario 5! ¡Solido Cero Mix! ¡Y la máquina destructora y la voz! ¡21 de octubre! ¡Adiós! Sonido, la máquina destructora ¡Viene, Chiquichá! ¡El Rey del Bajo! ¡Escuchan, mi amor! ¡Viene, Chiquichá! ¡Solido Cero! ¡Escuchan, mi amor! ¡Escuchan, mi amor! ¡Una cumbia nueva! ¡Otra organización Peque Cesar! ¡El famoso Michael Lupita! ¡Escuchan, mi amor! ¡Solido Cero Mix! ¡Escuchan, mi amor! ¡Llegaron los panchitos de los 13! ¡Escuchan, mi amor! ¡Escuchan, mi amor! ¡Sí, señor! ¡Abande de Toruca, ya presente! ¡Saboroso! ¡El Rey del Bajo! ¡Saboroso! ¡Mira, Chiquichá! ¡Mira! ¡Mi compadre sonido! ¡Forastero! ¡Mi compadre Romero! ¡Ya presente! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Saboroso! ¡Viene, Chiquichá! ¡Saboroso! ¡Para que tú escuches, pa' que lo bailes! ¡Para que tú escuches, pa' que lo bailes! ¡Toda la banda que ella se reporta! ¡Toda la banda maquinaria de la corazón! ¡Cumbia! ¡Panchitos locos! ¡Sí, señor! ¡Échale sabor! ¡Sí, señor! ¡Escuchan, el salpizo con la mejor organización! ¡Sí, señor! ¡Qué chulo tema, sí, señor! ¡Saboroso! 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 ¡Qué chulo tema, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Saboroso! ¡De parte mía, hay hueco! ¡Saboroso! 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 ¡U ANGINO! ¡Panchitos locos! ¡Y porque él no está siendo articulada! ¡yin muscularoso! ¡Saboroso! ¡ibil Smile! ¡G choreoso! ¡每 semana un mundo con requisitos! ¡Muyera! ¡Muyera te sabores! ¡Para mi compadre! ¡Saboroso! ¡Mi compadre. ¡Saboroso! ¡ hundred y!" ¡Lavancando! ¡Y Para mi compadre. ¡Horyzación guest nose! ¡Whoaestación gest temu! El mail, Karen Lupita y siempre con la máquina, muchas gracias. Sonido, la máquina destructora. Sonido, la máquina destructora. Sonido, la máquina destructora. Sonido, la máquina destructora. Sonido, escucha mi tambor. Miren como dicen. Sonido, mi compadre. Organización Maladros. Y señores de la tarde. Sonido, la máquina destructora. Cumbia, escucha mi tambor. 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 Sonido, la máquina destructora. 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 Saludos para los huesos La madre San Miguel Y al tocar Hoy y siempre Sonido La máquina destructora Es otro radio Para las chicas Perea la famosa Evelyn Para Gaby Sonitiana Hoy y siempre con la máquina Muchas gracias mis niñas En esta gran ocasión amigos nuestros Llegando ya casi a la recta final De este maravilloso programa Señoras y señores que bonito Recuerden que estamos los viernes Transmitiendo de 1 a 2 de la tarde Aquí solamente en Arracona Puebla Señoras y señores Solo donde nace la buena música El buen sabor Si señor Vamos Sonido en la máquina destructora El rey del bajo Bueno mis amigos Totalmente bueno Pues vámonos con los últimos saludos Creo que si Para la famosa Evelyn Para Gaby Para Soni Para Diana Hoy y siempre con la máquina destructora Muchas gracias Ya se reporta la famosa Evelyn Como siempre Si señor Apoyo total a la máquina Muchas gracias niñas En este programa Sonido Sonido La máquina destructora Es Otro rollo Que bonito Pelón Si señor La van a que nos acompaña En este programa Señoras y señores Vamos a estrenar Otro de los temas Totalmente recién saliditos Del horno Para dedicárselo muy especial A mi compadre el famoso Efra Efra Efe Mix Mira que sabor Tiene jiquichay En la camionera Cumbia con chiquichá Cumbia Cumbia Y esto es, el más solicitado y pirateado, Andilio Jiménez Vamos a gozar señores y señores, el día de hoy nos dice, dame un beso, los nuevos de Grupo Majestad La máquina, la máquina, destructor, el rey del bajo Vamos a ponerle sabor al sabor, dice Sonido de la máquina, destructor, el rey del bajo Para los chicos Morrison, allá en los juegos En su aniversario de los Morrison, es el famoso chupón, el Greya Sí señor, lo dice el famoso casco, ahí va Sonido de la máquina, destructor Y dame un beso, troncudita Gózalo, Efra, Miss Majestad Mira cómo se llama Dame un beso Así de troncita Para mi pánico, mucho amor Y las hijas, Perea Guamatra la Bella No quiero de ti Sonido de la máquina, destructor, el rey del bajo No quiero de ti Mira cómo dice Toda la organización que un piquiera Allá en San Miguel se toca Oye, siempre con la máquina La máquina, destructor, el rey del bajo No quiero de ti Y de la máquina, destructor, el rey del bajo Y los quiero de ti Por regalar su tortillera La paz de San Miguel se toca Y para si él no se acompaña Sí señor ¡Para la casa de los éxitos! Para mi compadre Efra Spinks ¡Sí, señor! ¡Lo pruebo! Sonido, la máquina destructora ¡Eso rollo! Y esos cueros ¡Tiene los tambores! ¡Viva con chiquichá! ¡Lueva! ¡Ares! ¡Qué sabor! ¡Echa de cajera, mi niño! Para mi compadre, mi DJ Es el pozo Marcos Y la bala de San Martín de Otaño ¡Vienes lo que habla! ¡No vuelve! ¡Órale, Paraguay! ¡Qué sabor! ¡Viene con el saludo para El famoso Peluche Y la Chiva ¡Sí, señor Guillabi! ¡Ya presenta la máquina! ¡Escucha, oiga la voz, ¡ahora! ¡Sí, señor! ¡Tiene el nuevo disco estreno! ¡No dame un poco! ¡No dame los amores! ¡No quiero de ti! 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 ¡Qué bonito te va esta tarde! ¡No quiero de ti! ¡A través del Aracón Puebla! ¡Y con esto nos vamos! ¡A esta parte de los famosos huesos! ¡La mano de San Miguelcha en Tocca! ¡A allí siempre la máquina instructora! ¡Muchas gracias! ¡No quiero de ti! Vienen los tambores La marchita Cumbia Ya nos vamos señores Un evento más una transmisión más de la voz La máquina La máquina Mira como dicen Toda la banda de los chicos del barrio Del avenido Juárez Guamacla Sonido La máquina destructora Se reporta la banda de los chicos del barrio La banda de Guamacla La banda de la avenida Juárez Y con el barrio siempre Sonido Sonido La máquina destructora Oye, coño Un evento más una transmisión más de la voz Que bonito tema, sí señor Solo un especial para Maicela Oye, parte de Junior Sí señor Saludo con procesador Para toda la banda La banda de San Miguel Chaltoca Familia Sombrero Ya presente, sí señor La máquina destructora Yo no quiero de ti Toda la banda de San Miguel Chaltoca Yo no quiero de ti La banda de San Miguel Chaltoca ¿Y ya cómo se llama? Yo no quiero de ti Dame un beso chiquita Y con eso La máquina destructora Es un cumbia Es un cumbia Es un cumbia Es un cumbia El rey de Baja Para mi compadre La Baja Ya nos vemos Este 12 de agosto Ya en Guamantla Sonido Ya para hoy La Baja Sí señor Todos los datos de Granis Allá en Guamantla de San Miguel Chaltoca Mira como dicen Solucro para Pariser Aparte del Juniors Ahí va La máquina destructora Se paroniza Una transmisión más En la máquina destructora Mira como dicen Mira que sabor, si señor, para mis compadres, esos panchitos locos, el choqui, pelón, peluso, que hay quichano, para el chilago, el gallo, el tripas, chupacabas, pocaño, borros del 96, el famoso chapaquito y su gran mordeti, roteros, chamacos de la BBC, si señor, locos, pelos del mal, nos dicen como galletas, niñas desconocidas, hoy es siempre con la máquina. Abri la voz, la máquina. Capito temas, señoras y señores, para saludar, pues a la banda que nos está acompañando, si señor, para la familia Martínez, si señor, allá en Dallas, Texas, allá va el cuantito de saludo, en Chicago, para la familia Martínez, que nos está totalmente, bueno pues ya, sintonizando a través de la Aracona Puebla, damas y caballeros, lo que activa solo aquí, en la Aracona Puebla, si señor, a pico nuestros. Totalmente bueno, pues tenemos nada más y nada menos, por ahí compadrito, un temita más, amigos nuestros, señoras y señores. Cum, 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 sonido, la máquina destructora, es otro rollo. ¡Avanzamos! ¡Qué bonito, señoras y señores! Bueno, pues totalmente ya, llegando ya casi a la recta final de este programa. ¡Qué bonito, damas y compañeros! Totalmente bueno, pues hoy, saludando a la banda, que nos acompaña en este programa, creo que sí. Dice, queremos saludar, muy especial, dice, para el famoso Chetos, para el famoso Parca, sí señor, el panda, el muñeco, desde Nueva York, sí señor, desde Queens. ¡Ah, Nueva York va con el saludo! Para el Chetos, la Parca, el famoso Padre y el muñeco, la banda allá de Estados Unidos, que está radicando, va con el saludo. Queremos saludar, muy especial, para mi compadre, el famoso Chamarras, que te está escuchando, sí señor, que me está escuchando. Va con el saludo, para el famoso Chamarras y toda la banda, que ya nos acompaña. Sonido, la máquina destructora, es otro rollo. Bueno, pues amigos míos, vámonos a la música totalmente. Sonido, la máquina destructora, es otro rollo. Para mi compadre, el famoso Chamarras, que nos escucha, claro que sí, va con el saludo. Para el famoso Tigre, donde quiera que esté, va con el saludo, sí señor, para el famoso Tigre. Y bueno, mis amigos, pues vámonos ya, nada más y nada menos, con el último tema. Ese tema se lo vamos a dedicar muy especial, creo que sí, pues a la banda enamorada, que nos acompaña en ese programa, sí señor, a través de la Arrancona Puebla. Y recuerden que en ocho días estaremos totalmente transmitiendo de una a dos de la tarde. Vamos a gozar este tema para dedicarse, nada más y nada menos, a mis chicas Perea. Sí señor, para Mari, con mucho sentimiento, con mucho cariño. Para la famosa Evelyn, para Gaby, para Diana, para el novio, para Sony, sí señor, y las que faltaron en esta ocasión. Vamos a bailar este tema, se llama Que Te Vaya Mal. Sonido, la máquina destructora, es otro rollo. Viene el chiquichay, viene la candela. Sabroso, cumbia, 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 y este es el sabor, gachimba. Mira que bonito tema, Grupo Gachimba. Y Vigilenes. Saludos, LMC, para ese famoso hengor. Sí señor. Que como le duele esa rola. Ay, bueno. Le atiramos a un padre. Vamos a un amigo. La patina con el suelo y cada hora, cada día es de estufa. Saludos, LMC, para la vigente de Cayo Temé. Sí señor. La patina con el suelo y cada día es de estufa. Toda la banda rebelde. Que vaya mal. Toda la banda cólicos. Que vaya mal. La banda es a Querétaro. Hoy de parte del famoso Junior. Que está radicando allí en Chicago. Sí señor, mi compadre Junior. No olvido triste. La máquina destructora. Desde que no fuiste. Chiquichay, muy nueva. Mira como dice. Que te vaya mal. Así se llama esta tarde. Sonido. La máquina. La máquina. Destructora. El rey del bajo. Mira que chulo los sabores. Y este es el sabor. Tiene corte el saludo muy especial. Para mi compadre el famoso Pelón. Ese famoso Juan Carlos. Sí señor, la banda. De Terrenata y Glacera. Para producción de los chiquaritos. Sí señor. Sonido. Sonido. La máquina destructora. Siento como corre este coraje. Y no hay forma de ocultar. Mira como se llama. Sé que te vaya mal. La máquina. Ya nos vamos gracias. Estamos llegando a la recta final. Porque tú jugaste con mi vida. Y darte mi parte. Un buen deseo. Sonido. La máquina destructora. Todo lo que hagas. Que te vaya mal. Y cuando te enamores. Que te hagan sufrir. Los bravos del grupo Gachita. El alma está morir. Mira como dice. Te cargue la chingada. Te va a dar la famosa. El y la chingada. No voy a sufrir. Y la famosa Zuley. La mano de la chicoteca. Y la escala. Sonido. La máquina destructora. Área donaya. Cumbia. Es sabor. Siento como corre por mis penas la sangre y piel. Miren por qué un saludo. Sí, señor. Es amante. Para toda la banda. Siento como muere cada hora. Sí, señor. La mano de Coyotepec. Está de México. Sí, señor. Para el famoso japonés. Acordiado. Saludos. 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 Mira como se llama. Y todo lo que hagas. Se vaya mal. Y cuando te enamores. Que te hagan sufrir. Sufiriéndote en el alma. Está. Cómo le doy mi compadre. Sí, señor. Que te cargue la chingada. Que te vaya mal. Ese tema. No voy a sufrir. Cómo le doy mi compadre. No, 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 no. Mira que sabor. Es famoso Héctor. Y el como le doy ese tema. Sonido. La máquina destructora. ¿Qué te fuiste? Oye, saludos. Mundo de Cáparas. Con voy. Mardi. Va a congar el saludo. Sonido. La máquina destructora. Sonido. La máquina destructora. Todo el barrio bravo de Tepito. Ya nos acompaña la banda. Sí, señor. Desde el barrio bravo. Ayer, Tepito. Va a congar el saludo. Sí, señor. Para toda la banda. Sonido de Hueso Corgado. ¡Adiós! El rey del bajo. La máquina destructora. Mira qué sentimiento. Qué sabor. ¿Cómo dice? Siento cómo corre por mis penas. La sangre. Rijiendo por el dolor. Siento cómo corre este coraje. Y no hay forma de ocultarlo. No, no, no. Siento cómo muere cada hora. Cada día. Mira que este va a llenar. Mira que este va a llenar. Mis niños. No llevaré mis flores a tu funerano. No, 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 no. Sí, señor. Ariadonai. Y un chulo tema. Sa. Mira que te va a llamar. Saludo para sonidos con Boyz Manny. Desde el barrio Bravo de Tepito. Y toda la familia Contreras. Allí siempre hay toda la vida. La máquina destructora. Ahora. Sabroso. Sabroso. Mira que este va a llamar. Así se llama. Sa. Una cumbia para enamorados. Esta tarde. Qué chulo tema, señoras y señores. Para complacer, pues, antemano a la banda. Que hoy nos está acompañando. Creo que sí. Amigos nuestros. Qué bonito. Totalmente. Hoy estamos cerrando ya con broche de oro. Amigos nuestros de este programa. Por ahí, compadre. Señoras y señores. El rey del bajo. Sonido. La máquina destructora. Es otro rollo. Qué bonito, damas y caballeros. Bueno, pues, cerrando ya con broche de oro este programa. Damas y caballeros, totalmente. Recuerden que en ocho días tienen una cita. Aquí a través de la Recona Puebla. Solo la que te activa. Lo que te mueve. Sí, señor. Señor, aquí en la Recona Puebla. Sonido. La máquina destructora. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes de 1 a 2. Gracias y buenas tardes. Ávila Amor. Ávila Amor.